Hola, otra vez con ustedes y ahora para subir esto que me pidió Esther Blanco y que sí, es un himno que se llama Sálvame o Dios de toda tentación y que se usa mucho en los cultos de constricción esto es así Gracias por ver el video Sálvame o Dios de toda tentación Porque en la muerte no te alabaré Pronto mis días se acaban Y al polvo tornaré Soy arcilla, soy lodo en tus manos Miserable de mí sin tu amor No se acorte tu mano Cristo, Cristo mi Salvador Ciertamente el bien y la bondad Me seguirán los días que moré aquí Contortarás mi alma Y yo te alabaré Soy arcilla, soy lodo en tus manos Miserable de mí sin tu amor No se acorte tu mano Cristo, Cristo mi Salvador Tú eres fiel Tú eres fiel Inmenso en amor Perdonarás 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 Del hombre la maldad Anhelas Anhelas, venlo salvo Cuán grande de mí sin tu amor Cuán grande de tu amor Cuán grande es tu bondad Cristo, Cristo mi Salvador Cristo, Cristo mi Salvador Te alabaré Te alabaré Por siempre mi Jesús Porque tu gracia ya me perdonó Y con tu sacrificio Y con tu sacrificio Me has dado salvación Cristo, Cristo mi Salvador Cristo, Cristo mi Salvador Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Muy bien, pues esto es Salva a Mau Dios de toda tentación Que me pidió Esther Blanco Que Dios los bendiga Nos vemos Nos vemos la próxima Bye